Es, ha sido y seguirá siendo el eje central sobre el cual se mueve todo el mercado cripto Si no entendemos y no nos ocupamos de entender Por qué se mueve el mercado cuando se mueve el Bitcoin Y qué hace que el Bitcoin se mueva o quién está detrás de mover el Bitcoin No vamos a entender absolutamente nada Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Mi nombre es Freddy y para los que llegan por primera vez al canal Los invito a que le den una mirada a esta lista de reproducción que se llama Coinspiras Y ahí están los grandes fundamentales de Bitcoin Para entender qué es lo que hace que se mueva el mercado Quién lo está moviendo, quiénes orquestan estos hilos invisibles con los que se mueve el mercado y el precio de Bitcoin Para entender un poco mejor de qué va este mercado Cómo podemos no ser idiotas sutiles en el sistema Sino saber usar la información, saber beneficiarnos Saber cuándo tomar beneficios, cuándo vender, cuándo comprar, cuándo movernos Esto es muy importante que lo tengan presente Mientras estoy hablándoles de este tema importante Quiero compartirles algunas láminas El tema referente al Bitcoin Que es un Bitcoin que he creado con inteligencia artificial Utilizando MidJornit para que ustedes vean todo lo que se puede hacer con esta inteligencia artificial Que con unas simples prompts Le decimos que combine ciertas imágenes Y nos saca estas láminas impresionantes Que espero que sean de su gusto Me cuentan en los comentarios qué les parece Entonces venía diciéndoles Que es muy importante Que entendamos los fundamentales Porque el Bitcoin mueve todo el mercado Si no entendemos los fundamentales de Bitcoin Estamos dando palos de ciego Y estamos caminando totalmente a ciegas En una carretera en la que está en total oscuridad Estas ballenas deciden cómo mover el mercado Y los hackers hacen de las suyas mientras hacen esos movimientos Si usted como inversor, como usuario No se informa, no se educa, no se documenta Pues va a estar a merced de las ballenas y de los hackers O sea, va a estar siempre en desventaja Por decirlo de alguna manera Antes de continuar no olviden darle un like al video Recuerden, este es mi Firulike Realizado por mis hijos No se olviden de suscribirse No les cuesta absolutamente nada Y de esta manera ayudamos a que esta información Siga llegando a más personas Recuerden que el algoritmo de YouTube No le da protagonismo A lo que no tiene likes Desafortunadamente así funciona Hay que entenderlo Entonces no olviden suscribirse y darle un like Y de esta manera pues Vamos a hacer que esta información de valor llegue a más personas Este contenido beneficia a más personas Entonces sin más preámbulos entremos en materia ¿Por qué es tan importante revisar estos fundamentales? Les dejo la lista de suscripción De reproducción mejor La lista de reproducción de Conspiracy Para que usted se documente Aproveche el tiempo y mire ¿Por qué es tan importante estos fundamentales? Pero quiero mostrarles como en muy poco tiempo En cuestión de horas Por medio de un rumor esparcido a través de Twitter Y otras redes sociales Bitcoin fue movido De los 45.943 dólares A los 41.493 dólares Con una caída del 9.68% Para ser totalmente precisos 15 barras Y esto les permitió A los que mueven el mercado de esta manera Ganar más de 700 millones de dólares Y lo vamos a ver Esto lo he explicado Si usted se mete en el mercado de futuros Es un apostador Mi invitación es No haga eso Las apuestas No lo van a llevar A ser un inversor Consolidado Y a poder Generar rendimientos de esto Pero si usted sabe En las apuestas Le gustan Pues esa es su decisión Y ese es su libre albedrío Lo que usted tiene que entender Es que es un mercado Supremamente manipulado Y quiero mostrarles Como esta compañía Matrixport Cuyo sitio web Si usted trata de entrar En este momento Está caído Miren Está caído Pero si vamos a su Twitter Muestran como En un mismo día El 2 de enero de este año En un mismo día Emiten dos noticias Totalmente Contrarias Les voy a mostrar Yo los sigo a ellos Por Telegram Voy a mostrarles Las noticias Como tal Tal cual como llegaron Mire Primero dicen Que es inminente La aprobación De un ETF En Bitcoin Y que llegará A 50 mil dólares Ya Con esto Con esta noticia Hicieron Que Se terminara De ir hasta los 45 mil Mire Y luego sacan Una noticia Con esta Imagen Por que La SEC Rechazará El ETF De Bitcoin En el mercado Spot De nuevo Y mire lo que logran Una caída Del 6% Se dan cuenta Como juegan con el mercado Y ese juego Les permite Generar Ganancias astronómicas Y entramos A ver Las liquidaciones De futuros Ese es un mercado Al que yo nunca he entrado Les he dicho Mis razones Esta es Esta Es como La forma Más Asquerosa De dañar un mercado Porque lo convierten En un casino De apuestas Osea ahí se acaba La inteligencia Se acaba La tecnología Se acaban Los valores agregados Se acaban los servicios Las funcionalidades Etcétera Etcétera Esto es apenas Una ruleta Un bill Casino de apuestas Con cara Gano Con sello Pierde Y se acabó No hay nada 50 Son las posibilidades Entonces Aquí vemos Las liquidaciones De BTC Y vemos Como han ganado Enormes cantidades De dinero Aquí lo vemos Un poco mejor Si Este es el mapa De calor En el que vemos Las liquidaciones En los últimos 7 días Y estamos hablando De De 1.3 billones En shorts Y De 1.03 billones En 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 long Entonces Cortos Y aquí lo vemos Un poco mejor Esto es diario Aquí lo podemos poner En Una temporalidad De semanas 24 horas 12 horas Miren Por hora Lo que van liquidando Si Esto es absurdo 4 horas 12 horas Esto lo estoy sacando Directo de Coin Glass Para los que quieran Ir a ver Si Miren Como van liquidando 12 millones En En cortos En Bitcoin Y lo hacen Controlando el resto Del mercado Todo lo que tenga que ver Con Con este mercado Que lo podemos ver aquí En Bit Info Charts Recuerden que Esto tengo varios videos En la lista de Coinspiracy Lo invito a que vaya a ver Como las ballenas mueven esto Y como nosotros solo somos Simples espectadores Aquí podemos ver Las billeteras de Bitcoin Con más balance Si usted Entra a cada una de estas Y empieza a ver Como mueven Por ejemplo esta De Coincheck Bueno esta es una exchange Pero aquí vemos una billetera Como esta Que mueve 2500 Bitcoins Miren 2500 Bitcoins Esto lo hizo El 2 de enero Se dan cuenta Retiro 2500 Bitcoins Cuando ya había llegado A 45 mil dólares Esto es lo que les estoy mostrando Acá Venden aquí Desploman el precio Y compran aquí Con lo que ganaron Y tienen más unidades de Bitcoin Más fracciones O más unidades completas De Bitcoin Ese es el juego De las ballenas Levantan el precio Y aparte de eso Las liquidaciones En futuros Les permite ganar Aún mucho más dinero Que con el solo movimiento Que hacen del Bitcoin Si Si esto lo sumamos Miren ustedes acá En el Dentro del mapa de calor Aquí está muy interesante Porque nos muestra Diario Si En Long 138 millones En Short 31 millones Si ponemos aquí La periodicidad El 2 24 horas Estos son los valores que se mueven Entonces en cuestión de dos días Hicieron más de un billón de dólares Tanto a la alza como a la baja Esto es una máquina De hacer dinero Una máquina completa De hacer dinero Con apuestas Y si usted está en la mitad Y no es apostador Va a perder su dinero Siempre Entonces mi Mi sugerencia es Ojo con lo que Estamos haciendo Ojo con la forma En que usted Interpreta las noticias Y eso es lo que hace el mercado Una comunidad Que no está educada Que no está informada Es susceptible De ser manipulada Muy rápidamente Si Desen cuenta como un par de noticias Puso todo el mercado de cabeza O sea Esto es absurdo Que pasa Es absurdo que Dos, tres noticias Todo para arriba O sea Se aprueba el ETF Todos hacia arriba A comprar Luego bajamos el precio O sea Pelamos a los que Dijeron que iba a bajar Y luego Cuando sube Pelamos a los que Dijeron que iba a seguir subiendo Es una fórmula sencilla Funcional De ganar Ríos de dinero De una forma Tan simple Como esta Y aquí vemos que la SEC Se presta para esto O sea Solo piensen en esto Cuantos ETFs Yo lo hice en otros videos Que están en la lista De Coinspiracy Para que usted los vea Cuantos ETFs están por aprobarse El 10 de enero Se tiene que aprobar Me recuerdo mucho esa fecha Porque ese día cumpleaños Dios mío El 10 de enero Se tiene que aprobar El ETF De ART INVESTMENT El fondo de inversión De Cathy Wood Entonces piensen en esto Si no se aprueba ese ETF Se va a seguir alargando esto Máximo como hasta Marzo o Abril Que son los vencimientos De los otros ETFs que siguen Pero si se aprueba este Se tienen que aprobar todos Porque no se le puede dar Una ventaja competitiva A un fondo ¿Si? Sería primero beneficiar a Cathy Wood Con su fondo de ART INVESTMENT Si se aprueba el 10 El ETF en el mercado spot Para Bitcoin De ART INVESTMENT Se tienen que aprobar todos Porque no se le puede dar Ventaja competitiva A un solo fondo de inversión Entonces des en cuenta Como la SEC Es una entidad de gobierno Corrupta Manipulada Que busca beneficiar Solo a las empresas De Estados Unidos Yo lo explico muy bien aquí En este video Todos contra Binance Ahí está explicado Para que usted Se documente Se informe Y se entere De como se mueven Los hilos invisibles De la corrupción Dentro de la SEC Y esto es todo Lo que quería contarles En el video de hoy Así es de que No se olviden De darme un Like al video No entiendo La verdad No entiendo Como Videos de esta Calidad de información Fundamental Tienen tan pocas visitas Miren Si usted no entiende Como funciona Bitcoin No va a entender nada El mercado cripto Entonces Ahí no va a entrar Edera No va a entrar Todos los nuevos proyectos Porque este Es el eje transversal Que lo mueve todo Si usted no entiende Como va esto Está dando pasos de ciego En el mercado cripto Esto ha sido todo por hoy Los invito a que Se suscriban Le denle un like Revisen esta lista De información De Coinspiras Y no es por las visitas Es porque usted Se eduque Se informe Y entienda De que va esto Y sepa Como se está moviendo Todo el mercado Y usted no sea Un simple Un simple Idiota útil En este circuito Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos 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 Un feliz día para todos